Muy buenas tardes, este es el espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos denominado Política, Producción y Trabajo, para hablar de las cosas que tal vez no están en las tapas de los diarios, en los noticieros de televisión, en las radios cotidianamente, pero que son importantes para nuestra vida. Nuestra vida que todos los días se rige por la economía que va marcándonos los rumbos, precisamente una economía que en estos últimos tiempos, la de la Argentina digo, ha estado sometida a los vaivenes de las políticas que se han estado tomando a nivel internacional que mucho nos afectan. En estas últimas horas estuvo visitando la Argentina un premio Nobel de Economía que ponderó específicamente lo que ha estado haciendo nuestro país en detrimento de las políticas que están tomando, por ejemplo, en Europa. Argentina pareció en estos últimos tiempos como el boxeador que está en guardia frente a la crisis internacional que acecha desde el 2009 en adelante, digamos, se han dado situaciones que se han agravado en la Europa de estos días, de estos tiempos, y fijémonos en España, donde lamentablemente no podemos dejar de hacer una asociación con aquella Argentina tan triste de diciembre del 2001. Ojalá que los hermanos españoles sepan superar y encontrar el camino, como Argentina intenta reencontrarlo permanentemente, porque siempre hay que corregir el rumbo, siempre hay cosas para modificar en la política y en la economía. En eso se basa el secreto de la inteligencia humana puesta al servicio de la sociedad. Podemos estar de acuerdo en más o en menos con algunas medidas, pero lo importante es hacia dónde avanzamos y en qué condiciones avanzamos. Tenemos algunos elementos que, Fanny, los podemos ver en nuestro sitio de noticias de Agencia SRSUR, www.srsur.com.ar, y allí van a ver, por ejemplo, que la venta de maquinaria agrícola en el primer semestre aumentó casi un 10%. Y esto es una señal, porque significa que la economía argentina está aprovechando los efectos de esta coyuntura en que los precios de las commodities primarias, los precios de nuestros productos agrícolas, están mejorando en el mundo, se mantienen en un nivel en el que resulta muy positivo para nuestra economía, y todo indica que seguiremos teniendo por lo menos un año en que las commodities van a mantenerse en precios altos, por lo menos las commodities agropecuarias. Y esto es un indicio, pero hay otro indicio, por ejemplo, que en el día de hoy en Santa Fe se están inaugurando dos plantas que tienen que ver también con la producción agrícola y con la incorporación de tecnología a la maquinaria agrícola. Y esto tiene que ver también con estos cambios que se van produciendo, que tal vez a veces no nos encuentran de buen humor a la mañana cuando nos levantamos y entonces reaccionamos visceralmente como periodistas, como comunicadores. Pero si nos detenemos un poco en el análisis más sereno, entendemos o podemos entender que algo está pasando y que tenemos que mirarlo con un poco más de detenimiento, con un poco más de honestidad intelectual quizás. Y esto es los temas de los que hablamos siempre aquí en Política, Producción y Trabajo.